Hola, soy Gar Robles y esto es lo nuevo del Están Independiente. Y este 19 y 20 de mayo se viene el Runway, una plataforma para la industria de la moda ecuatoriana que incluye conferencias, pasarelas e instalaciones. ¡Vayan! Y caigan a la Sketchbook Party en la cafetina. Una fiestita donde pueden bailar, pero también pueden dibujar y habrá modelos en vivo. Y eso también es del 19 de mayo. Y error, acaba de sacar también el tercer single de su álbum y se llama Sonambulus. Este single forma parte del disco El Eslabón y en el video, como pueden ver, está lleno de situaciones lúgubres, neón y sombras. Rock de lago. Yo no sé su cartel y va a ser el 3 de junio en el Parque del Lago de Guayaquil. Y las bandas son... Cuesta 20 latas y es niños y pet friendly. Y para los que han ido a Buenos Aires, habrán escuchado de la bomba del tiempo. Hanfrey Encillo y Gaby Plaza acaban de sacar un libro en el que cuentan todas las aventuras detrás de este show insignia de la ciudad de la furia. Échenle ojo. Y ya les dijimos que venía Silverio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué les parece si sorteamos unas dos entraditas? Para ganártela, solo tienes que hacer un fanart y subirlo a Facebook o a Instagram con el hashtag Lo Nuevo R.C. El colectivo Dogma va a representar a Ecuador en el mercado cultural Mapas en Tenerife, España. La banda Coala Precipicio sacó un video para su tema Lindos Trajes en una especie de experimento donde juegan con el photobooth de una marca. Mateo Kingman se fue rumbo para Madrid, una gira que implica más o menos unas cuatro fechas y en una de esas tocó con Nicola Cruz. Y eso es todo, nos vemos la próxima en otro capítulo de Lo Nuevo R.C.